Familias de Huigalpa participaron en una caminata en promoción de la campaña nacional para la protección de la vida de los motociclistas. Una campaña, una estrategia de nuestro buen gobierno, comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, para que pongamos un alto a todos los accidentes de tránsito. Esto va dirigido a todos los conductores, a todos los pasajeros, a todos los peatones, pero más principalmente a los motorizados. Queremos hacer un llamado a todos esos jóvenes que conduzcamos con precaución, que las señales de tránsito por algo están hechas. Bajo el lema, salva tu vida, es como la caminata salió de la jefatura policial de Huigalpa, haciendo un recorrido por varios sectores de la ciudad hasta llegar al parque central. Es importante, es bueno prevenir la vida y es importante que todos tengamos conciencia y usar el casco, hermano, así. Yo como conductor de motocicleta veo tantas cosas en la carretera y ahora que me reúno con otro motociclista, echamos de ver la necesidad de conducir con más cautela y al mismo tiempo concientizar a otro. Que lo utilicen el casco, por favor, sean mi ejemplo, yo siempre lo ocupo, aunque no me gusten. A todos aquellos muchachos de 15 años a 20 años que andan manejando sin casco, en estado de ebriedad, cuiden sus vidas, amen a su familia. No manejar en estado de ebriedad y pues eso nos favorece a toda la sociedad, en verdad, porque así evitamos muertes. Con esta campaña se pretende sensibilizar a los conductores a tener mayor precaución a la hora de conducir y llevar siempre el casco de protección para evitar tragedias y pérdidas humanas. Multinoticias, Yudelis López.